Amigos, ¿quién se apunta? Esta noche quiero tomar por culpa de esa mujer que hoy se casa con otro. Esta noche quiero tomar por ella, una botella de licor que es mi consuelo. Yo no sé por qué razón ella se casa con otro y me deja un gran dolor así en mi corazón. Por ella tomaré, por ella sufriré, porque sin ella mi vida no vale nada. Por ella tomaré, por ella sufriré, porque sin ella prefiero morir. A toda la chica le gusta el chocolate, a toda la chica le gusta el chocolate, le rico, le rico, sabroso, sabroso. Esta noche quiero tomar por ella, una botella de licor que es mi consuelo. Pero yo no sé por qué razón ella se casa con otro y me deja un gran dolor así en mi corazón. Por ella tomaré, por ella sufriré, porque sin ella mi vida no vale nada. Por ella tomaré, por ella tomaré, por ella sufriré, porque sin ella mi vida no vale nada. Por ella tomaré, por ella sufriré, porque sin ella prefiero morir. Payón a mi ruín al español, te creo que sin ella mi vida no vale nada. Gracias.